Vamos a recordar un poquito el contexto de dónde nos quedamos, hablamos de la parte que me interesaba mucho que es el desarrollo del cerebro y cuáles son las condiciones en general, recuerden que siempre hay las excepciones, pero en general de la etapa adolescente. Entonces, pues lo que me interesaba es que viéramos qué sucede con ellos internamente y una vez que entendamos esa situación, ahora lo que vamos a revisar es un poco el contexto. El día de hoy nos acompaña Flavia Carrera, médica sexóloga, que es con quien vamos a tener esta conversación y como les decía, vamos a ir abriendo los espacios para poder compartir igual a través de la voz de especialistas, qué es lo que sucede a su alrededor y por otro lado, la información precisa para que ustedes puedan abordar los temas que para ellos son cruciales y que hoy su atención está totalmente dirigida a estos temas. Entonces, en contexto, mucho de lo que sucede en esta etapa, como todos lo sabemos, es las hormonas, la identidad, su proceso de de quién me enamoro, quién soy yo. Y esto a veces también incluye el reconocerme como esta energía femenina y masculina. Entonces, parte de lo que me parece indispensable es justamente entender por etapa del desarrollo qué es esto de la identidad, qué es esto del género, la orientación sexual y la expresión de este género que tenemos. Entonces, esto es lo que nos va a tocar Flavia el día de hoy. Y por otro lado, uno de los temas importantísimos que es justamente el feminismo y está ligado a la violencia, que para ellos es tan importante y que principalmente en secundaria vemos las voces tanto de nuestras alumnas como de nuestros alumnos con diferentes posturas ante esto y qué nos interesa que tengan ustedes elementos. Uno, para entender el contexto desde donde lo trabajamos en el colegio y por otro lado, cómo ser estas figuras que seamos consistentes, congruentes y con mucha coherencia de lo que queremos comunicar y de lo que nuestras acciones quieren transmitir. Entonces, para eso vamos a entender de qué se trata el feminismo, cómo podemos compartirlo con ellos desde un punto de vista balanceado, respetuoso, que le dé voz a nuestros hijos sin que se convierta en una situación y en un espacio en donde también se vuelva una situación de agresión, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, Flavia, si quieres. Entonces, bueno, a quienes no conocen a Flavia, te pido que muevas tu manita porque luego se nos pierde con tantos cuadros. Flavia, médica, sexóloga, especialista, obviamente en todos estos temas de sexualidad. Y si quieres, pues nos arrancamos, Flavia. Te voy a compartir ya la pantalla. Muchas gracias, Cate. Arrancamos entonces. Muchísimas gracias y gracias a ustedes que están esta mañanita, el día de hoy, para seguir hablando de aspectos de la adolescencia que son importantes, pero sobre todo, y como Katy decía la semana pasada, también hay cosas que tendremos que acomodar en nuestras creencias, en nuestra percepción, en nuestras formas de ver el mundo para poder acompañar a nuestros adolescentes en esta etapa de su vida. Muchísimas gracias por la invitación al Colegio Internacional y gracias a ustedes por estar esta mañana aquí. Pues para hablar acerca de sexualidad, a veces decimos sexualidad y lo único que nos llega a la mente son relaciones sexuales o erotismo, pero sexualidad tiene varios componentes, nacemos con nuestra sexualidad y la etapa de la adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo de la sexualidad. Entonces, está aquí, les presento esta forma de ver la sexualidad desde todos los aspectos que se van a ir conectando y que se van a ir desarrollando en cada etapa de la vida. Entonces, la sexualidad tiene que ver con aspectos biológicos, psicológicos, emocionales, sociales, y todo esto en conjunto va a conformar la sexualidad de las personas. Hablando de los aspectos biológicos, se conoce como sexo. Digo, no tengo aquí yo el cursor, pero bueno, es la parte que está enfocada hacia el área genital. Se conoce como sexo, es lo biológico de la sexualidad, y son estas diferencias biológicas que nos hacen diferentes a hombres y a mujeres. Se reconocen principalmente dos sexos, aunque hay un tercer sexo que ahorita también se los voy a mencionar. Se reconoce el sexo mujer y el sexo hombre. Es decir, una persona nace con vulva, decimos es mujer, una persona nace con pene, decimos es hombre. Esto es simplemente por características físicas que se observan evidentemente en el nacimiento o incluso desde antes en los ultrasonidos. Yo les decía, hay un tercer sexo que se conoce como intersexual. ¿Qué quiere decir biológicamente? No hay una diferencia, no se pueden distinguir los órganos sexuales o genitales de las personas. Hay una ambigüedad en sus órganos y entonces a las personas que tienen ya sea combinación tanto de hombre o mujer o existe ambigüedad en sus órganos sexuales, se conoce como personas intersexuales. Esto es meramente biológico, pero también hay que considerar que si existe esta posibilidad biológica de personas intersexuales. Igual en esta mañanita van a escuchar conceptos que quizá antes no habían escuchado y bueno, pues con gusto les podré ir aclarando. La siguiente parte que conforma la sexualidad en las personas es la identidad que está aquí señalada en nuestra cabeza. La identidad es esta percepción profunda de saber quién soy. Entonces la identidad sexual se va a caracterizar por el hecho de saberme mujer o de saberme hombre, independientemente de los genitales que tenga la persona. Es decir, una persona que se percibe interiormente como mujer o una persona que se percibe interiormente como hombre. Por lo general coincide, o sea, una mujer que se sabe mujer y que tiene vulva o un hombre que se sabe hombre y que tiene pene. Esto es lo que comúnmente vemos y por lo general coincide. Hay personas en donde su identidad no coincide con su cuerpo. Las conocemos como personas transexuales, es decir, es una persona que se sabe mujer y tiene pene, tiene cuerpo de hombre o es una persona que se sabe hombre y tiene vulva, tiene cuerpo de mujer. Es una persona transexual y dentro de la identidad que seguramente ustedes ya también están escuchando este concepto. La cuestión no binaria, es decir, personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres desde su identidad. Entonces ya empezaremos también a hablar, ya estamos escuchando cuestiones de lenguaje también con respecto a estas identidades no binarias de las personas. Otra característica de la sexualidad es lo social, es como lo expreso ante la sociedad. Entonces esto se conoce como género y el género son todas estas características e imposiciones sociales y culturales que se le otorgan a una persona por ser hombre o por ser mujer. O sea, desde las cosas muy clásicas del rosa y el azul, el cabello largo y el cabello corto, o sea, esas cosas, hasta cosas muy grandes como más al rato vamos a ver cuando platiquemos un poquito más acerca de feminismo. Entonces la expresión de género es lo que culturalmente aprendemos desde mi ser mujer o desde mi ser hombre y conocemos dos principalmente, lo masculino y lo femenino. Entonces se espera que una persona que tenga cuerpo de mujer se comporte en lo femenino y que un hombre que tenga, o sea, una persona que tenga cuerpo de hombre se comporte desde lo masculino. Esta sería como la característica binaria de la sexualidad. Sin embargo, estamos viendo y cada vez es mucho más común encontrar expresiones diferentes a las que hemos aprendido incluso durante nuestra vida. Y entonces podemos encontrar, por ejemplo, una expresión travesti, es decir, una persona que tiene cuerpo de mujer, por ejemplo, y se expresa en lo masculino, o una persona que tiene cuerpo de hombre y se expresa en lo femenino. Y no sería una cuestión de expresión de género travesti, tenemos una expresión queer también de este, de nuestro, de nuestro género y queer tiene que ver también con esta, con esta identidad y tiene que ver con esta no etiqueta. Son, son como, como, es como un mensaje muy, este, muy neutro, ¿no? De la, de las sexualidades. No, no, o sea, la, el movimiento queer tiene que ver con esta cuestión de, no que, no necesitamos etiquetas, no necesitamos ni de hombre, ni de mujer, ni de masculino, ni de femenino, sino que simplemente somos, somos personas, ¿no? Vamos a encontrar también la expresión no binaria de la, de la sexualidad. Acuérdense que desde la identidad se pueden, se pueden percibir como personas no binarias y entonces su expresión de género también será así, como, como muy neutra, ¿no? Y entonces, pues de repente nos encontramos personas que, que, que incluso se nos hace difícil identificar si son hombres o mujeres porque están en esta expresión no binaria de su sexualidad o lo, o en la androginia, ¿no? Lo que conocemos como este, como andrógino, o sea, que se perciben entre hombre y mujer, o sea, que no tienen esta característica, o bien pueden ir fluyendo de un género al otro, o sea, pueden ir cambiando de un género al otro. Esto lo vemos y es importante que ustedes sepan porque esto lo vemos más comúnmente, los y las adolescentes hablan ya de este tema con mucha naturalidad y entonces sí es importante que como personas adultas empecemos a entender también estos términos para poder acompañar a nuestros adolescentes en este proceso. Otro punto también que es importante en la sexualidad es la orientación sexual. La orientación sexual es quien me gusta, de quien me enamoro, es esta atracción erótica, afectiva hacia alguien más. Y entonces conocemos principalmente tres, tres formas de orientación sexual, que es la heterosexual, la homosexual y la bisexual, que estas las conocemos bien, no me voy a detener a explicarlas. Y ustedes también ya estarán escuchando otras orientaciones sexuales. Yo les pongo aquí tres más, pero bueno, hay muchas más orientaciones sexuales y las personas adolescentes ya las manejan, ya incluso se están identificando fuera de estas tres primeras orientaciones que conocemos. Se empiezan a identificar en estas otras orientaciones sexuales, la que la que seguramente han escuchado porque porque es ya también más común es la orientación pansexual. Una persona pansexual es quien se siente atraída hacia cualquier otra persona de la diversidad sexual, es decir, una persona bisexual o como como para poder entender esta diferencia. Una persona bisexual siente atraída hacia hombres y hacia mujeres. Una persona pansexual siente atracción hacia hombres y hacia mujeres, hacia personas intersexuales, hacia personas transexuales, es decir, hacia toda esta gama de la diversidad sexual que les estoy comentando. Entonces una persona pansexual dice, dice desde su definición, es yo me, yo me, yo me enamoro, yo me, yo me conecto con la esencia de la persona, no con el estuche, no con el estuche, no con cómo se presenta, no con el cuerpo, sino con la esencia de la persona y no me importa cuál sea sus demás características. Otra orientación es la asexual que también ya, ya podemos también empezar a escuchar un poco más. Son personas que no sienten esta, esta atracción ni erótica ni afectiva por alguien más. Entonces son personas que pueden hacer vínculos de amistad, incluso podría generar algún vínculo de pareja, pero no existe esta, esta atracción erótica o afectiva hacia otras personas. Es una orientación que se conoce como asexual y otra de las orientaciones que también estamos viendo se llama demisexual, que está aquí marcada con una, con una D en la flechita azul. Demisexual son personas que su atracción solamente viene desde lo emocional. O sea, no hay este, no hay este, este jalón o esta atracción física, sino que su atracción viene desde lo emocional. Y si ustedes en este momento se pusieran a buscar en este en internet, van a encontrar muchas más orientaciones, orientaciones sexuales. ¿Quieres compartir algo que a ti? Sí, lo que les quiero compartir es justo que, o sea, sus hijos generalmente desde sexto de primaria, a veces ya en quinto empiezan a dominar estos términos y justo tienen un dominio y un entendimiento mucho mayor que varios de los adultos que están a su alrededor. Entonces sí nos interesa muchísimo justo que entiendan en el mundo en el que se están moviendo, en el mundo en el que se están desarrollando y que a partir de esto también ustedes, bueno, o sea, se integren a esto. Y parte de lo que me interesa es justamente repetirles con una mirada curiosa, no desde nuestra parte que juzga y que dice, bueno, ¿qué es esto y de qué se trata? Muchas veces esta mirada viene desde el miedo, les recuerdo, de no saber, de no entender y de las posibilidades a dónde se puedan ir nuestros hijos con esto. Entonces, por eso es importante entender que parte de su proceso de identidad tiene que ver con pasar por esto, identificarme, reconocerme, escuchar a mis amigas, a mis amigos. Y si nosotros estamos cerca de ellos para ver cómo está este cuestionamiento, para ver cómo está la autoobservación y su propio, ahora sí que su propia reflexión acerca de lo que está sucediendo a su alrededor, vamos a conocer más, como decimos a veces, se llevaron a mi niño y apareció este personaje despeinado y flojo y todo lo que a veces vemos de la adolescencia y lo que yo les diría es mirar con curiosidad para ver realmente qué está pasando y por otro lado, como les decía, el contexto de qué es lo que ellos a su alrededor tienen de información. Entonces, esto es parte de lo que va a suceder entre los años de quinto y, digamos, primero de prepa, es como la definición mayor y a partir de ahí vienen los cuestionamientos y viene esta búsqueda por reconocer, así como sus habilidades, también la parte de esta identificación y de la expresión de su género. Entonces, esto está sucediendo justo en la etapa en la que, obviamente, bueno, los estamos viendo desarrollarse y es importante que conozcamos de todo esto, que sepan que a partir del siguiente semestre vamos a trabajar con ellos también en los talleres de sexualidad, que habrá uno también para papás, pero es importante, bueno, que vayan conociendo la información a la que nos vamos a ir enfrentando y cada uno de acuerdo, obviamente, al grado con la información que se va manejando. Entonces, este es el contexto y vamos a continuar, si quieren, ahora sí, con la parte de feminismo que es, como les decía, una de las banderas con las que nuestros adolescentes están queriendo entrarle a la transformación de su mundo. Voy a abrir el chat por si alguien tuviera alguna duda. Vamos a dejar un espacio para dudas y preguntas al final, pero si algo es muy puntual en el momento en el que se está presentando, yo lo estaré monitoreando en lo que Flavia está compartiendo la información acerca del tema. Entonces, vamos a continuar. Gracias, Katy. Y pues, bueno, por eso es importante conocer como toda esta cuestión de la identidad, de la expresión de género, para poder hablar particularmente de este tema feminismo, que seguramente también ya están escuchando, ya las chavas también le están entrando a esta cuestión del feminismo. Y entonces, para poder también checar en nosotros y en nosotras qué nos pasa ante estas escenas y también poder acompañar a nuestras adolescentes y a nuestros adolescentes en este proceso de su identificación. Cuando escuchamos feminismo, creo que una de las primeras imágenes que nos llega es esta, ¿no? Y entonces, sí creo que el concepto feminismo se ha desvirtuado un poco y se ha canalizado justo a esta imagen de violencia, ¿no? Entonces, muchas veces escuchar la palabra feminismo, incluso la llegan a comparar con machismo, y no, no tiene que ver el feminismo, no tiene que ver particularmente con esta idea de violencia. Sí hay una rama del feminismo, por supuesto, que es radical, pero en general el feminismo tiene que ver con otras situaciones. La siguiente, Katy, por favor. Muchas gracias. ¿Qué es el feminismo? Fíjense, el feminismo es este movimiento que busca la igualdad y la equidad entre las personas. Sí empieza este movimiento a partir de las mujeres, porque, como vamos a ver un poquito más adelante en el contexto histórico, las que hemos tenido mayor desventaja históricamente hablando hemos sido las mujeres. Entonces, el feminismo busca igualdad y equidad entre las relaciones de las personas. Y estas tres palabritas que ustedes observan aquí son como el eje donde se apoya el feminismo. Equipotencia, equivalencia y equifonía. Quiere decir, hombres y mujeres podemos hacer las mismas cosas. Quiere decir, hombres y mujeres valemos lo mismo. Y quiere decir, hombres y mujeres podemos expresar nuestro punto de vista y ser escuchados y escuchadas en cualquier momento. Entonces, estamos hablando de esta equidad, de este equilibrio entre los sexos. Y eso es lo que busca el feminismo. La siguiente. Yo les decía, sí, sí nos tenemos que basar en este concepto, en este contexto histórico del patriarcado. Que el patriarcado ha durado siglos. O sea, les estoy hablando 30 siglos y igual y me estoy quedando demasiado corta. O sea, el patriarcado donde el poder ha sido ejercido por el hombre. Y bueno, y aquí hay que aclarar algo. O sea, no es el hombre el enemigo. O sea, el contexto, el patriarcado lo formamos los hombres y las mujeres. Y lo seguimos transmitiendo socialmente y culturalmente a través de todos estos años. Entonces, este movimiento feminista es muy reciente y surge a partir de este desequilibrio entre los sexos. De este poder que adquirieron los hombres sobre las mujeres. Y entonces llega un momento histórico donde las mujeres dicen, a ver, espérame. O sea, también tenemos derecho. También queremos hacer cosas. También queremos gobernar. También tenemos derecho sobre nuestros hijos e hijas. Y entonces es cuando surge este movimiento. Pero es importante resaltar que el patriarcado es hacia donde se está generando este movimiento de feminismo. No en contra de los hombres. Porque este es uno de los puntos que vamos a estar viendo más adelante. Para evitar también estos contextos de violencia. O de ahora nos toca a nosotras como de revancha y todo esto. La siguiente, por favor. Y dentro de esta historia del feminismo que yo les comentaba, es importante conocer el por qué las mujeres han hecho, el por qué ha surgido este movimiento. Y entonces, fíjense, si ustedes observan en la pantalla, vamos en la cuarta ola del feminismo. Es decir, el feminismo también ha ido evolucionando con el tiempo. Y la primera ola se remonta al siglo XIX, a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde se pide que las mujeres podamos tener el derecho de votar, de elegir a nuestros representantes. Y entonces, desde ese entonces, se empiezan a surgir este movimiento del feminismo para que las mujeres puedan tener el derecho al voto. Bueno, históricamente, ustedes saben, Europa nos lleva así como la vanguardia y ahí vamos, ¿no? Vamos siguiendo ahí estas olas. Pero el primer logro precisamente fue este, el derecho al voto. Yo estoy segura que ustedes conocen las historias quizá de sus abuelas, que todavía no votaron o que fueron las primeras en votar y todo esto. Entonces, esto, esto fue un gran logro del feminismo. La segunda ola, por ahí de mediados del siglo pasado, y bueno, y coincide también con un momento histórico importante de la época hippie, todo esto, en donde las mujeres están pidiendo sus derechos laborales y civiles. Entonces, el entrar a trabajar, el tener derechos sobre, sobre sus hijos e hijas, este, por ejemplo, matrimonio, divorcio, todo esto es lo que se empieza a generar en esta, en esta segunda ola. Y también poder, poder, este, ejercer el poder, ¿no? O sea, poder, poder, este, por ejemplo, tener cargos políticos, este, presidencias, por ejemplo, en empresas, todo esto es el ejercicio del poder laboral, político, de, de gobernar. También se empieza a generar en esta segunda ola de este, del feminismo, ¿no? Y entonces, pues cada vez es mucho más común que conozcamos a mujeres presidentas, a mujeres, este, gobernadoras, a presidentas de empresas grandes. Entonces, cada vez se empieza, ya, ya es como mucho más común el ejercicio del poder en estos, en estos campos de la vida. La tercera ola, que ya va hacia la, hacia la última década del siglo pasado, en donde el feminismo empieza a integrar a las demás, a las, a las otras minorías, ¿no? Entonces, el feminismo integra, por ejemplo, a las mujeres indígenas, a las, a las mujeres negras, o sea, a las, a las, a las otras mujeres que son, que no están, que no están visibilizadas. Y entonces el feminismo dice, a ver, vénganse para acá, también ustedes son parte de, de nuestra, de nuestro movimiento. Y empiezan a incluir también a toda, a toda esta diversidad sexual, a mujeres lesbianas, mujeres trans. Y entonces, el feminismo también actúa en este, en las, en las minorías, ¿no? Porque no es lo mismo ser mujer blanca en una ciudad a ser una mujer indígena o a ser una mujer lesbiana. Entonces, el feminismo empieza a integrar también estas, a, a estas minorías. Y fíjense, estamos hablando de hace 30 años, es muy reciente. Y el siglo XXI se ha caracterizado por redes sociales, se ha caracterizado por movimientos mundiales, por esta cuestión de si sucede algo en un país, pues ya todo el mundo también lo puede, lo puede, este, hacer. Y la cuarta ola del feminismo, que es la que estamos viviendo actualmente, que es la que están viviendo ahora nuestras hijas e hijos, que están tomando también estas banderas. Inicia con el movimiento Me Too, que si ustedes recuerdan, es, este, fue una denuncia de acoso y abuso, y entonces, este, el Me Too se extendió a todo el, a todo el mundo. También en las, en las marchas feministas seguramente han visto los pañuelos verdes, con esta cuestión de la despenalización del aborto. Este, un poquito antes de, de la pandemia, estuvo aquí en México un día sin nosotras, seguramente lo, lo recuerdan, y que le entramos, este, la mayoría de las mujeres. La cuarta ola del feminismo también tiene que ver con la ecología, con la conciencia, con el ambiente. Y la pandemia nos ha ayudado en esta, en esta ola a explotar las redes sociales, a que, a que estos movimientos, por ejemplo, un día sin nosotras que surgió en México, pues también se pudo, se pudo extender hacia otros lugares del mundo a través de las redes sociales. Entonces, este es el contexto histórico del feminismo, si tiene una razón de ser, o sea, si tiene una razón de ser, si pensamos que hace más de 100 años las mujeres no tenían derecho al voto, hace 150 años no tenían derecho al voto, y ahora ya libremente podemos ir a ejercer este, este derecho. La siguiente. Y pues bueno, aquí, aquí vamos a empezar un poquito a platicar sobre esta cuestión de, 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 de cómo el feminismo quizás ha desvirtuado un poco, ¿no? Entonces, ¿qué no es ser feminista? Se los voy a poner así, porque, porque seguramente estas son los, este, las ideas que están, que están llegando a casa. ¿Qué no es ser feminista? A ver, ¿no es ser feminista? Ser como hombre. Es decir, para, para muchas personas ser feminista es, ah, pues yo hago esto porque los, este, porque los hombres lo pueden hacer, y entonces yo como mujer tengo derecho de, este, de golpearme con alguien más, porque, este, porque si los hombres los hacen, lo hacen yo también. O de, este, decirle güey a todos, porque como es, los hombres los dicen, pues yo también. Entonces, esto no es ser feminista. Pelear con los hombres. Esto no es ser feminista. Yo les decía, el movimiento no es en contra de los hombres. Es, es, es derribar el patriarcado. Pero el patriarcado no son los hombres. Y entonces, este concepto que tienen algunas personas de, ah, ahora vamos con todo con ellos. En esta venganza histórica nos han hecho tanto, tantos años. Y ahora nos toca a nosotras, este, pelear y destruirlos y subajarlos. No, no, no. Eso no es el feminismo. No se trata ahora de pelear con los hombres. No es sacar nuestra Paquita, la del barrio, ni nuestra Lupita D'Alessio, y ellos son unos desgraciados y ratos de dos patas. No, no tiene, no tiene que ver con eso. Tener poder sobre los hombres, eso no es ser feminista. O sea, incluso mujeres que ejercen cargos, este, por ejemplo, en dirección, y que tienen hombres, este, que están trabajando con ellas, no, no existe este derecho. Entonces, ahora de subajarlos, de disminuirles sus, sus ingresos económicos. O sea, no, ser feminista no, no tiene que ver con esta cuestión de tener este poder de subajar a los hombres. Hacer lo que los hombres hacen no tiene que ver con el feminismo. Y la violencia, la violencia que, bueno, este es, este es un punto que es el que nos, nos hace, nos hace alerta, tanto socialmente como en el, como en el colegio. Y quizá ahorita que a ti, este, vas a intervenir. Y justo quería, exactamente, quería compartirles, porque esto es lo que particularmente nos preocupa en el colegio. O sea, recordando este día en donde queríamos hablar de, o sea, o sea, decir que del, del poder que tiene la mujer, y más que nada la mujer, justo esta energía femenina que tiene que ver con la cercanía, que tiene que ver con la ternura, que tiene que ver con, con el escuchar, que tiene que ver justo con la empatía y con el, el conciliar. Lo que estamos buscando en el colegio es realmente tener una, una visión mucho más balanceada de que como personas tenemos estas dos energías dentro de nosotros en un balance para poder tener, digamos que las emociones en un lugar mucho más estable, porque recuerden que esto nos genera una mejor toma de decisiones. Esto que decía Flavia justo, este, pasó cuando hicimos la plática para el Días y Mujeres hablando justo de, de los temas que nos, que nosotros pensamos que podían empoderar. Uno, informar, ayudar a entender, pero por otro lado, invitar a que la visión sea una visión balanceada, respetuosa, íntegra, digna, y que escuche, porque tenemos alumnos que se sienten a veces agredidos y atacados con estas posiciones tan radicales que a veces caen en, en agresión también en contra, digamos, de la figura del hombre. Y lo que queremos es rescatar tanto la figura de la mujer como la del hombre, como personas. Y si se los pudiera resumir en dos conceptos, tiene que ver con saber escuchar al otro y poder mirar al otro y mirarnos a nosotros. Entonces, parte de lo que buscamos es que como adultos podamos estar en, en una postura que realmente genere un mundo de paz. Y lo que sucede por la adolescencia, en el contexto, como ya lo dijimos, del momento en el que se encuentran nuestros hijos, hace que se puedan radicalizar estas posturas. Y lo que estamos viendo realmente es, como adultos, cómo podemos influir en el día a día porque esta emoción tan fuerte que tienen nuestros adolescentes hace que sus posturas no puedan tener este balance. Y si nosotros entramos a la misma invitación de ellos, este, totalmente radical, no logramos balancear esta, digamos, como esta energía, como bien lo escuchamos en el chat, que no es, lo voy a leer tal cual. Hay que entender que no hay un solo feminismo, sino que son distintos feminismos. Existen las separatistas, las feministas comunitarias, las feministas light, de moda, pero el feminismo es mucho más complejo de lo que estamos viendo aquí. Y el objetivo de todas es derrumbar el patriarcado que afecta tanto a hombres como a mujeres. Es justamente esto. O sea, no es una figura llamada hombre, es el patriarcado como concepto, cómo nos afecta a todos. Y si nosotros logramos transmitir esto, pero aquí les diría, estén muy, muy presentes con lo que nos genera estas reacciones en nuestros adolescentes. Porque si nosotros logramos mantener un punto de vista balanceado, podemos ver que cuando nos comunicamos, estamos comunicando esta coherencia que les digo de respeto, de aprender a escuchar, de entender desde dónde me lo dicen mis adolescentes, justo es una actitud con la que yo voy a abordar el tema. Porque si nosotros nos vamos con lo que ellos, desde su visión y desde su postura adolescente, no tienen todavía esta capacidad, la gran mayoría, de entender el fondo de esto. Entonces, lo que se genera a veces es una separación también entre la generación de adolescentes con nosotros adultos, en donde se sienten incomprendidos y en donde nosotros nos sentimos incomprendidos, juzgamos la poca visión que tienen, juzgamos cómo les falta experiencia. Y entonces lo que sucede es que empezamos a separarnos generacionalmente. Si nosotros nos damos cuenta que la búsqueda y lo valioso de esta postura del feminismo es, rescatemos cuando dejamos a un lado y dejamos de ver algo que tendría que ser justo, que tendría que tener un lugar, que tendría que ser mirado. Y entonces nos damos cuenta que eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, de lo que nuestros hijos van a tener que hacer con nosotros como padres, con sus compañeros, con el mundo en general. Y si se fijan, este es un camino para hablar de un balance, para hablar de inteligencia emocional, para hablar de cómo nos vamos convirtiendo en mejores personas, mejores seres humanos, mucho más balanceados. Entonces, esa es la postura a la que los queremos invitar, que se sumen, porque como bien lo estamos viendo aquí, esto es algo muy, muy, muy profundo, pero que si tomamos esta línea para tocar base con nuestros adolescentes, vamos a tener la capacidad de tener un diálogo y una cercanía con ellos. Y por otro lado les digo, y aprender nosotros mismos esta regulación emocional, que no es tan nada fácil, porque cuando vemos que ellos están saliendo de un lugar sensato, de un lugar racional, a veces nosotros queremos parar eso, ¿no? De una manera basada en un juicio, en una parte autoritaria que también podemos llevar nosotros mismos. Y esta es una invitación realmente a que revisemos la manera en la que lo hacemos. Y se los digo, bueno, teniendo este lado trabajado, no es nada sencillo, no es nada fácil, pero si lo trabajamos día con día y estamos comprometidos con esto, probablemente nos demos cuenta qué gran tema que nos puede ayudar a trabajar nuestra relación, nuestra postura y la actitud que queremos desarrollar en ellos, de respeto, de escucha, de tomar en cuenta ambos puntos de vista. Entonces, bueno, la invitación está ahí justo para que podamos tomar esto como un camino más para no distanciarnos, sino para tenernos cerquita. Así que, adelante, Fla. Sí, completamente de acuerdo con Katy y con Lisbeth. Si no, no, el movimiento es derribar el patriarcado. Claro que el patriarcado nos afecta a hombres y a mujeres. Y ahorita vamos a ver, voy a cerrar precisamente con esto. Y, por supuesto, vivir sin violencia. O sea, yo creo que es uno de los puntos importantes que trabajamos y que se trabaja desde el Inter, y a mí me consta porque lo veo de manera directa, y que socialmente también es lo que estamos haciendo, trabajar para vivir sin violencia. De hecho, la palabra, la misma palabra, si ustedes han observado, yo digo movimiento feminista, no lucha feminista, que es también otra forma de referirnos a este movimiento. Sin embargo, se prefiere decir movimiento y no lucha, porque lucha implica pelea, lucha implica que existe una persona ganadora, lucha implica que quede alguien como perdedor. Entonces, es preferible nombrarle como movimiento. Sí, Lisbeth, hay mucho más, muchísimo más de feminismo. Y bueno, y esto que les pongo aquí son los comentarios que he escuchado de sus adolescentes aquí en el Inter. Son las inquietudes también que me han reflejado algunas mamás y algunos papás del colegio. Y es lo que ahora les pongo aquí. Y particularmente esta foto, y esta foto es muy representativa del movimiento y de lo actual, ¿no? O sea, esta cuestión, porque igual y también empezamos a ver que las mujeres actualmente deciden no depilarse, ¿no? Y entonces, esta cuestión de no me depilo, y entonces después me dejo el bello en la axila, en las piernas, el bigote. Lo vamos a empezar a ver cada vez con mayor frecuencia. Sí tiene que ver con esta imposición desde el patriarcado de ver a las mujeres sin pelo. Pero también me parece importante referirme particularmente en este ejemplo, que aparte yo creo que este ejemplo nos va a llevar a otras reflexiones de desde dónde lo estás haciendo. O sea, si un día tu hija llega y te dice, no me voy a depilar. O sea, ya decidí dejarme el bello en la axila, el bello en todo mi cuerpo, no me voy a depilar. Y es de verdad reflexionar desde dónde. Desde esta convicción de que lo quieres hacer. O desde este, pues si los hombres no se depilan yo porque me voy a depilar, ¿no? O sea, como que hay que entrarle bien a esta reflexión porque si no caemos en esto que yo les estoy poniendo aquí, de lo que es no ser feminista. Entonces, si es desde la conciencia, desde la convicción, yo creo que no tenemos ningún problema. Y quienes tendríamos que trabajar con esto somos nosotras. Somos esta generación de mujeres que aprendimos cero pelos, ¿no? Que aprendimos que nos tenemos que depilar todas, que tenemos que estar lisitas. Y entonces es un trabajo profundo con nosotras y nosotros, ¿no? O sea, esta generación que aprendimos que las mujeres no tienen vello en nuestra cultura. Hablando particularmente de nuestra cultura, que las mujeres se quitan el vello. Y entonces es un trabajo personal como personas adultas. Y es un trabajo de reflexión para nuestras adolescentes de si es una cuestión de convicción o es una cuestión de si ellos lo hacen porque yo no. Y entonces ahí tendríamos que entrarle a la reflexión. Y esto, pues esto es lo que vamos a seguir platicando con Katy en las pláticas que continúan. La siguiente, Katy. Gracias. Bueno, y entonces sí, digo, la verdad es que, digo, hay mucho que hacer. Muchísimo, muchísimo que hacer. Y estos temas, estos cuatro puntos que yo les pongo aquí, me parece que es súper importante que podamos empezar a trabajar ahora con nuestras mujeres adolescentes y en un momento más les digo con nuestros hombres adolescentes. ¿Qué hacer? De verdad es esta mujer conectada y consciente. Me queda claro por lo que ha explicado Katy de esta cuestión de la madurez cerebral y todo esto. Pero sí, podemos empezar a platicar con ellas desde esta conexión con su cuerpo y desde esta conciencia con su cuerpo, desde esta convicción de hacer las cosas porque ellas lo quieren hacer, ¿no? Y entonces conectarse con su cuerpo y sus emociones en esta aceptación, en esta expresión de emociones, ser incluso nosotras y nosotros un modelo también de cómo nos conectamos con nuestro cuerpo. Por ejemplo, desde la alimentación, desde el cuidado, desde el placer también, que es uno de los temas que a veces no tocamos y dejamos así como de lado, desde el placer, desde el disfrute, desde el ejercicio. O sea, todo esto, cómo nos conectamos con nuestro cuerpo y cómo también expresamos nuestras emociones. Entonces, acuérdense siempre este modelaje que les vamos dando a los y las adolescentes en la forma como somos y que nos están observando. Bueno, un concepto y un evento, un evento importantísimo es la menstruación y me parece que sí ya es momento de hablar de la menstruación porque nosotros que decimos como eso que le pasa a todas las mujeres, como, ay, no, de la menstruación no se habla y salíamos con nuestras toallas ahí todas envueltas para que nadie las viera y me parece que es relevante y particularmente en este momento hablar de la menstruación, que las mujeres podamos hacer este contacto con nuestra menstruación y quizá ahora más con productos que son ambientales como la copa menstrual, los calzones, las toallas de tela, o sea, todo este tipo de productos ambientales que también pueden tener este acercamiento con el cuerpo de la mujer. Cuando una mujer conoce su menstruación, es decir, tiene contacto con su cuerpo, percibe su cuerpo durante la menstruación, conoce su menstruación, la observa, la toca, la huele, hace este contacto y eso genera también cambios positivos en la percepción de su propio cuerpo. El amor propio que me parece que es algo muy importante y que pues ustedes seguirán trabajando también con Katy en estas charlas, que también es muy importante poder trabajar y este respeto y consideración positiva hacia las demás personas. Me parece que tenemos también que promover esta cultura de respeto, de amor, de consideración positiva, de tolerancia, de aceptación hacia las demás personas. Y pues bueno, hay muchos conceptos en feminismo. Quiero compartirles a ustedes estos tres conceptos que me parece de suma importancia en el tema. Uno de ellos es el empoderamiento y sí quisiera aclarar que empoderamiento no es ahora yo tengo el poder y yo voy a acabar con los hombres y con el mundo. O sea, no, no, no. Empoderamiento tiene que, tiene que ver primero conmigo, tiene que ver con, con apropiarme de mí. O sea, es como, como esta palabra de me apropio de mí, de mi cuerpo, me conozco, me apropio de mis emociones y entonces puedo hacer algo para, para salir adelante. Y entonces digo, en esta etapa de la vida, de la adolescencia, que una, que una chica conozca su cuerpo, su menstruación, sus cambios, tenga esta capacidad de explorar su cuerpo, por ejemplo, de hacer una autoexploración de sus pechos, de este, si tiene, si tiene vida sexual, de poder cuidar este, su, su cuerpo responsablemente. O sea, todo este tipo de cosas la van a ir empoderando, de poder decir no o sí hacia, hacia las cosas, de, de responder asertivamente. O sea, todas estas cuestiones son empoderamiento para que, o sea, el empoderamiento va creciendo y va evolucionando a lo largo de la vida de las personas. Entonces, sí me parece un concepto importante que podemos empezar a trabajar a partir de este, de hoy con nuestros adolescentes, con nuestros adolescentes, en esta capacidad de tomar decisiones acerca de mí. La sororidad, que también es un concepto que me parece bellísimo, y es este, estar acompañándonos entre mujeres, ¿no? Y apoyarme en, en otras mujeres, abrazarnos entre mujeres. Esta, esta, esta frase y este hashtag que es, que es muy común de, te creo. O sea, cuando una mujer hace una denuncia y las demás mujeres decimos, te creo, estamos contigo. Y entonces es hacer estos vínculos entre mujeres. Esto sí es un concepto solo de mujeres, sororidad. Este, alguna vez en una, en algunas pláticas que tuve precisamente en el, en el inter, alguna de las chicas me decía, es que, este, yo creo que ya es, ya, no es justo que se señale a una chava que tiene relaciones sexuales. Porque si una chava decide iniciar su vida sexual de forma responsable, las demás mujeres son las que las señalan. Entonces, me decían, es que ya no queremos eso, ya no queremos estar señalando. Y entonces, ahí me parece, ahí me parece bien importante el, entre mujeres, nos cuidamos, nos apoyamos, nos abrazamos, y hacemos esta, esta cuestión de convivencia y de amor entre nosotras, ¿no? Y dejamos de juzgar y de, y de señalarnos entre nosotras. Y esta palabra, que, buen trato, que si ustedes buscan en el diccionario no existe, sí existe maltrato, no existe buen trato. Y entonces una terapauta que se llama Fina Sanz propone este nuevo concepto, junto, como palabra, buen trato. Buen trato quiere decir, me trato bien a mí y trato bien a las demás personas. ¿Cómo es posible que en el diccionario sí exista maltrato? Porque sí, sí lo conocemos y sí lo vivimos a diario y no existe buen trato como palabra. Entonces, me parece también que es uno de los conceptos importantes a trabajar con nuestras adolescentes y nuestros adolescentes. La siguiente. Bueno, y por supuesto, o sea, no, no es sacar a los hombres, no es este, ir en contra de los hombres. Más bien es el patriarcado, como bien nos dice Lisbeth. ¿Qué están haciendo los hombres? Los hombres están trabajando en su masculinidad. Y a mí me, de verdad, me encanta, me encanta cuando trabajo con adolescentes y veo estos adolescentes en hombres, como está aquí en esta figura, que expresan sentimientos, que son afectivos, que no son violentos, que son reflexivos y que le entran, ¿no? Y que vamos a empezar a ver, vamos a empezar a ver el este, a los, quizá conductas como un hombre que este, se deja pintar las uñas por su novia, por ejemplo, y que, y que es una forma también de ellos, de, de estar, de estar en este movimiento y de decir, no es, no, este, esto no tiene que ver con mi masculinidad, ¿no? Y entonces el, el poder acompañar a las mujeres no disminuye mi masculinidad. Ellos también están trabajando en estas nuevas masculinidades que ahora se les llama, en estas masculinidades. Y pues también es nuestra tarea, también es nuestra tarea desde este derribar el patriarcado, como nos dice Lisbeth, de, de transmitir cuestiones de equidad, de este, de transmitir cuestiones de no violencia, de educar de la misma forma a hombres y a mujeres, que me parece que es el trabajo que como generación de padres y madres tenemos en este momento de nuestras vidas, poder trabajar tanto con las masculinidades como con las feminidades y este, y poder hacer de verdad un mundo mucho menos violento, mucho más equitativo. Y digo, yo no sé, yo que, yo que estoy en grupos, me sorprendo, me sorprendo de cómo los y las adolescentes ya lo están haciendo. Entonces, pues yo creo que como generación de papás y mamás hay que entrarle. Muchas gracias, gracias. Sí, mil gracias, Flavia. Y quiero retomar justo, este, un par de comentarios, este, también en el chat, que la intención es esta, como, como lo estamos viendo, es la unión, la conexión, el que pueda haber trabajo para los hombres, trabajo para las mujeres, o sea, en general es trabajo para cada uno de nosotros como personas, y lo mismo, por eso la invitación es con ustedes. Como bien lo está diciendo también Kitsia, es el, el la conexión con nuestro ser que implica de que están hechas nuestras emociones, de que están hechas nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros juicios, que son los que nos alejan de esa conexión y de esa relación cercana con nuestros hijos, y en general con nuestras, pues con nuestras relaciones. Aquí me parece que es un, o sea, muy importante que podamos quedarnos justo con qué hacer, porque si se fijan estos tres conceptos de los que nos estaba hablando Flavia, son conceptos que al trabajar con ellos nos van a llevar al mismo lugar a la conexión, o sea, lo que estamos buscando este es, es esta unión entre lo femenino y lo masculino, pero es una unión entre las relaciones que tenemos, porque es una unión que hace que nosotros también estemos conectados con nuestro ser, con lo que pensamos, con cómo nos expresamos, y parte de lo que hacemos es que si es ese trabajo lo vamos haciendo en auto observación, en reflexión, en conciencia, lo hacemos con nosotros y automáticamente vamos a empezar a hacerlos con el otro. El hecho de hablar, por ejemplo, de sororidad y el decir, no es que yo te creo y entonces como te creo todas juntas en contra de los hombres, no. Tiene que ver con estoy acompañándote, porque muchas veces este movimiento lo que me hace ver es que había mucha soledad, había mucha soledad, había mucho juicio, había mucha falta de empatía de parte de mí como persona, como hombre o como mujer, y evidentemente también creo yo, y lo hemos visto también en el colegio con muchas de nuestras adolescentes, mujeres, dicen el peor enemigo de una mujer es otra mujer, y entre ellas nos lo comparten, es que nos podemos hacer pedazos, nos podemos criticar, juzgar, y justamente lo que queremos es al contrario, o sea, ¿qué me está pasando? Que es este mismo ejemplo que decía Flavia de, a ver, me quiero dejar el vello en las axilas, ok. ¿Cuál es tu punto? Y si vemos el enojo, que en la mayoría de los casos nos vamos a topar ese enojo de nuestros adolescentes, porque cuando encuentran, y recuerden la energía del enojo, lo que nos busca es conectar con lo justo, conectar con poner límites a lo que no se vale, a lo que no es digno, y entonces aquí es donde sale este enojo de los adolescentes, que si logramos acomodar, y de la misma manera si lo hacemos internamente, con un juicio nuestro, como el juicio de nuestros hijos, a ver, ¿de dónde viene este juicio y este enojo y esta agresión? De defender un punto, que ese punto, si lo pongo de manera mucho más balanceada y ecuánime, con una mirada curiosa, me doy cuenta, lo que está buscando mi hija o mi hijo es una causa justa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar una expresión mucho más balanceada, ayudarle a decir, ok, ¿qué te parece si en lugar de que te deje, claro, si lo quiere porque así le gusta y porque así lo decide y porque las razones que me dan no vienen del enojo de lo que ha pasado, sino de otro punto. Ahora, cuando viene del enojo, de esta furia, de este coraje de lo que ha pasado, ok, ¿cómo se te ocurre que podemos sumar a nuestra sociedad? ¿Cómo se te ocurre que podamos hacer algo por estas niñas? Y entonces nos damos cuenta que hay una cantidad de asociaciones, de organizaciones en donde hay niñas que vienen de matrato, hay temas de violencia donde podemos sumar, en donde podemos informarnos, en donde, como siempre les digo, si empezamos en casa, yo estoy siendo y tratando de manera justa a todos en casa, a mis hermanos, a mis papás, yo de adulto estoy haciendo eso. Entonces, si empezamos en casa, así es como les decimos también a nuestros alumnos, o sea, el cambio lo generas tú directo en tus relaciones. Ahora, ¿quieres hacer algo porque los adolescentes necesitan esta expresión masiva de poderle gritar al mundo? Bueno, entonces podemos conducirlos y en lugar entonces de acabar discutiendo si se tenía que depilar o rasurar el vello axilar, lo que acabamos haciendo es, ¿dónde hay un espacio en donde vas a poder sumar más? Entonces, a lo mejor nos encontramos esta sociedad, esta asociación que apoya a las mujeres que están en la cárcel y no pueden tener a sus hijos y entonces vamos a trabajar con ellos, vamos a sumar con ellos, vamos una vez a la semana, vamos, ¿de qué manera podemos generar que estas niñas no crezcan o estos niños no crezcan en un espacio de segregación con esta violencia? Y entonces nos damos cuenta que también nuestros adolescentes con esta energía tan intensa nos están invitando a hacer un cambio, pero no es fácil si nosotros no estamos en un buen lugar, si nosotros estamos también sin descanso, llenos de estrés, con tanta preocupación, no estamos conectados con esto que está sucediendo. Entonces, el contexto en el que nos movemos cuando aparece la adolescencia muchas veces nos vuelve muy complicado el podernos reconectar con ellos. Entonces, si lo ven, o sea, este movimiento es una invitación para poder ser la versión de papás que queremos ser con ellos y para poder ayudarlos a ellos expresar lo que necesitan sumar al mundo, porque si algo nos mueve la adolescencia es que pone el ojo en esas situaciones que a veces no han sido vistas, que a veces son injustas y lo hacen de manera tan ruidosa que a veces lo que hacemos es taparnos los oídos, pero si tenemos la mirada curiosa para escuchar qué es lo que realmente nos quieren decir, probablemente escuchemos muchos espacios más de conexión para unirnos con ellos. Entonces, si quieren o si tiene alguien alguna duda, otra vez en el chat, no sé si quieres agregar algo más, No, pues bueno, este comentario sí, definitivamente es reflexionar. Por acá también nos ponen como acabar con estos tabúes y prejuicios. Sí, es el trabajo que yo creo que como personas adultas tenemos ahora, porque si esta generación efectivamente están muy abiertas, esta generación de adolescentes y entonces el trabajo empieza como persona adulta, empieza en nosotros y en nosotras. Y sí, sí, qué bueno que origine esta reflexión en la familia. Muchas gracias. Si tienen algún otro comentario que quieran abrir directamente en voz o en el chat, con todo gusto son bienvenidos. Y la otra que quiero también agregar es justo lo que hablábamos de acompañamiento, porque el acompañamiento tiene que ir siempre de la mano. Y aquí es la, ahora sí que lo que les pediría es hacerlo desde un lugar en donde su expresión, en donde lo que ustedes digan pueda estar siendo coherente con los valores que ustedes tienen. El hecho de saber cuáles son los valores en los que nosotros queremos educar tiene que ir de manera congruente y con mucha coherencia con lo que nosotros estamos buscando transmitir a través de nuestra actitud. Y digo, les comparto algo que es un ejemplo de lo que estamos pidiendo. Justo cuando hicimos esta plática, lo que hicimos fue que, o sea, queríamos balancear la energía femenina con masculina. Y entonces el día justo de la plática con nuestros alumnos, lo que hicimos fue arrancarla con un hombre que siempre busca esta parte como de equilibrar energías femeninas masculinas, darle mucha voz a la mujer. Y la respuesta que tuvimos de nuestras alumnas fue con mucha protesta de cómo un hombre venía a hablar en un día que se tenía que dedicar a la mujer. Teníamos justamente pensado cerrar con una mujer para que dieramos esta muestra de coherencia, de congruencia y la respuesta que tuvimos fue esta. Entonces, justo es una invitación, si se fijan, cuando trae, de repente llegan a mi oficina una cantidad de niñas así en grupo y como queriendo protestar. No es posible, estamos en desacuerdo. Entonces, claro, la parte de mi vieja escuela evidentemente dice que mal, o sea, cómo es que se manifiestan de esta manera y es la voz que tenemos y que tenemos que asumir, que venimos de ahí, de un juicio, de autoritarismo, de cómo se presentan así en la oficina de la dirección. Y por otro lado, la voz que busca mirar con curiosidad, con empatía, que elige la paz y el respeto por encima de esta autoridad impositiva. Y entonces, lo primero que hago es revisarme a mí, después invitarme a revisar qué sucede con esta voz y con esta expresión. Y entonces, con una respiración profunda, entender que necesitan sentirse escuchadas. Y entonces, dejamos, bueno, permitimos que hablen, expresen su enojo, su furia y todo esto que viene justamente de las voces, de haber entendido la injusticia que se ha cometido, se cometió hace tantos años con las mujeres, pero no ser yo la que las callaba de frente y las que les decía, a ver, se me calman todos, no es la manera, dejé que primero se expresaran y después, justo buscando y recordándome, en tu voz, en tu expresión y en tu forma de comunicar, estará el ejemplo que se va a quedar ahí. Y entonces, justo el poderles decir, a ver, las escucho y escucho esto, hacer empatía. Ahora, les quiero compartir qué es lo que nosotros buscamos y quiero que lo vean desde el lugar en donde se los digo, en donde hay una parte de mí que quisiera decir, a ver, no es la forma, no es la manera, pero quiero que cachen el ejemplo de lo que podemos modelar las personas para buscar un espacio de encuentro, de conexión. Entonces, el poder tener esta capacidad de autorregulación es la que nos hace no perder la conexión con ellos, es la que nos hace decirles, ahora les quiero compartir qué sucede y les quiero compartir que lo que buscamos es algo para los dos, o sea, tanto para los hombres como para las mujeres, es algo para cualquier persona, que todos tenemos un lugar, que nos queremos sentir escuchados, que mi papel, como les decía, era darle voz a los hombres, darle la voz a las mujeres y crear un mundo distinto y crear una conexión distinta entre ustedes, porque todos somos energía femenina y masculina, más de un lado o más de otro, pero lo importante es cómo nosotros somos los que vamos a poder transformar nuestro mundo a través de nuestras relaciones de pareja, cuando ustedes sean mamás o cuando ustedes sean empresarias o sean líderes o sean colaboradoras y lo que ustedes expresen en su día a día es justamente lo que vamos a sumarle al mundo. Entonces, es muy importante que como papás tengamos esta capacidad de autorregularnos, de mirar con curiosidad, de conectar y de ver cada una de estas expresiones de nuestros adolescentes como una oportunidad de modelarles qué es lo que queremos ser y qué es lo que queremos de ellos también en este mundo. Entonces, si nosotros logramos dar esto, y aquí por eso les dejamos como puntos muy específicos de por dónde se puede ir con ellos, de por dónde hay un lugar para escucharlos, pero también hay un lugar en donde yo ya te escuché, ahora necesito compartirte qué es lo que para mí era importante en este punto. Entonces, cuando ellos escuchan y cuando estas niñas que llegaron tan intensas, les dije, se cierra con una mujer y se cierra desde este lugar, pero también es importante que en el mundo en el que vivimos tomemos en cuenta a los hombres porque también no somos un lugar seguro para que ellos expresen su sensibilidad, no somos un lugar seguro para que ellos se pongan vulnerables y para que ellos también puedan decir perdón, me equivoqué, porque si le vamos a seguir señalando, cuando ellos tienen la capacidad de reconocer que hay un error, que ahí escucha, digamos, vamos a ser el peor lugar para que un hombre también ponga ahí su corazón, si lo somos a veces para las mujeres. Entonces, por eso es como concepto, es como este espacio que busca mucho, el que si construimos relaciones que son vínculos seguros en donde podemos mirarnos con ese respeto, lo que va a suceder es que nuestras relaciones van a generar espacios más confiables, espacios más seguros psicológicamente hablando, y eso es lo que queremos hacer con ellos, que ellos realmente puedan hacer, digamos, un mundo mejor a través de su trabajo personal, a través de las relaciones, y ojo, lo difícil de esto es cómo la etapa de adolescencia nos complica esto. Entonces, lo que yo les pido es justamente sumarse a que seamos el ejemplo, a que busquemos estar en conexión, no en separación de esto que nos sucede, y a que revisemos cada vez que explotan nuestros queridos adolescentes, a qué lugar nos invitan a ponernos. No es esta frase de decir, es que ve cómo me pusiste, que ese es un poco la raíz de la violencia, tú me pones así, tú me lo pediste a grito, tú eres el que, y qué es lo que los adolescentes siempre dicen, es que como él me hizo, entonces por eso reaccioné. La autorregulación, y al respeto, viene de una elección que hacemos, y de autoconocimiento de cada una de nuestras emociones. Entonces, por eso es tan importante que tomemos la invitación a través de los distintos temas que ellos nos traen, para trabajar nosotros como papás, como adultos cercanos a ellos, y ser una muestra mucho más coherente de todas estas, de todos estos conceptos de los que vimos hoy con Flavia. Así que, pues, no sé si para cerrar, creo que ya no hay ninguna otra, por supuesto que, si ahorita contesto las que son más personales, y, pues, ahora sí que si no hay ningún otro comentario, ninguna duda, Flá, nada más para cerrar con que nos dejas tú. Ay, pues, yo creo que con esta reflexión, y con este, sí, como persona adulta, echarme un clamado a mis propias creencias, y generar estas conexiones, como bien nos ponen aquí esta conexión con nuestros hijos e hijas desde lo que están viviendo, y súper agradecida con ustedes por acompañarnos esta mañanita, y muchas gracias, Katy, muchas gracias a Linter por la invitación. Pues, gracias a ti, Flavia, con mucho, mucho gusto. Les comparto que en la siguiente plática hablaremos igual del cierre justo de feminismo, incluimos a otra de nuestras mamás que nos va a apoyar con el tema de, también, derechos humanos, y lo que queremos justamente es darles más elementos, no es una plática, o sea, recuerden esto, no es una conversación, y es que no es que ya te lo había dicho, ¿por qué no entendiste? Recuerden que el tema es cómo se van abriendo estas vías en el cerebro, cómo es, por así que, como decimos, picando piedra, a través de una conversación, dos conversaciones, y varias conversaciones a lo largo de todos estos años, las que generan que más adelante llegue este espacio de madurez. Un poco les diría, recuerden su propia adolescencia, cómo fue a través de mucho trabajo, mucha consistencia, estar ahí, este vínculo, estos límites, los que nos generan que al final podamos llegar a ese espacio de madurez, podamos entender tantos veintes que seguramente muchos de ustedes entendieron y les cayeron cuando se volvieron papás, cuando se volvieron adultos responsables de equipos, entonces en ese momento vienen todas estas conexiones en donde decimos, ya sé de qué me estaban hablando mis papás. Así que, pues, les agradecemos muchísimo su atención, me quedo nada más aquí ahorita contestando las últimas dudas que había y lo del chat, y pues a los demás les deseamos muchísimo, que tengan un gran día, una gran semana, y nos vemos en la siguiente plática del otro miércoles. Gracias a todos.